Google Cloud Storage es la solución de Google para el almacenamiento de información en la nube. Amazon Web Services tiene algo similar denominado S3. Para almacenar información se creará lo que denominaremos buckets, y este debe ser un nombre único. Para referenciar un bucket, utilizaremos el prefijo gs2.barra barra. En Cloud Framework Academy dejamos para las prácticas dos buckets, uno público, cuyos ficheros serán accesibles a todo Internet, y otro privado, cuyos ficheros solo serán accesibles para usuarios y sistemas que tengan los privilegios adecuados. A continuación os vamos a mostrar cómo se han creado estos dos buckets a través de la consola de Google. Para el bucket público pincharemos sobre el botón Create e iniciaremos la ventana de diálogo para crearlo. Escribiremos el nombre del bucket, y seleccionaremos la zona geográfica donde residirán los ficheros. Este aspecto es muy importante ya que determinará aspectos de velocidad, costes y regulación. En nuestro caso seleccionaremos el EUROPE-WEST-1 en Bélgica. A continuación se define el tipo de almacenamiento. Esto requiere un análisis profundo, pero para nuestro ejemplo almacenaremos los ficheros de una forma, estándar. A continuación se definen las reglas de control de acceso, que en nuestro caso definiremos un control uniforme, y desactivaremos la prevención de almacenamiento de ficheros públicos. Ahora vamos a configurar el acceso al bucket, para que todos los usuarios en Internet, all.users, puedan acceder a los documentos. En la configuración de permisos, daremos acceso en modo lectura a todos los objetos documentales. Con esto hemos creado un bucket público para subir imágenes, documentos, videos, etc. A continuación haremos el mismo proceso, pero nos aseguraremos de que el bucket no pueda recibir objetos públicos. Con todo esto ya estamos preparados para empezar a programar gestión y almacenamiento de ficheros en Cloud Framework.